¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos, bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy les traigo mis predicciones de la jornada 16 de la poderosísima Liga MX. Quédate en el video que aquí les traigo los resultados y los próximos partidos de esta jornada 16. Recta final del torneo, no se vayan, sigan viendo el video, continuamos. Y el balón empieza a rodar a las 8 con 5 en el estado universitario. Tigres recibe la franja del Puebla. Tigres que ustedes saben cómo está, no pudieron con el Querétaro, no pudieron con el Querétaro. De hecho, Querétaro tuvo más tiros que ellos, tuvo más llegada y tuvo más todo. Y Puebla, que sacó un empate allá contra el Necaxa, que si no ha sido por, que no se cortó las uñas del delantero, hubieran ganado 2 a 1. Pero este partido, no sé qué voy a decir, pero Tigres no gana. Tigres no gana porque anda mal, va a ser un empate. Viernes 21 de abril en la cancha del estado de victoria, el Necaxa recibe a los rojinegros del Atlas. El Necaxa que empató 1 por 1 contra el equipo del Puebla. Y sabemos bien que el Atlas está cerrando bien el torneo. Golearon al Pachuca, está jugando muy bien. Julián Quiñón está incontenible. Este partido, para mí, se lo va a llevar el Atlas de visitar. Y a la misma hora, pero en diferente canal, el Mazatlán recibe al líder, recibe los rayados del Monterrey. Un Monterrey que viene con dos derrotas consecutivas. Espero no se vayan a caer en la liguilla, como dijo el Tuca, porque toda la temporada jugaron muy bien. Y ahorita, pues se han topado con buenos equipos y han perdido. Y Mazatlán, por su parte, pues ya sabemos que ha tenido un pésimo torneo. Solamente le ha ganado al equipo del Tuca y al que era el equipo del Tuca. Entonces, los rayados se van a llevar la victoria. Y cerrando el tedón del día viernes, a las 9.5 en el Estadio Caliente, en la frontera, los Cholos reciben a León. Los Cholos que ganaron 2 por 1 al Mazatlán y León que viene de perder contra las Chivas en casa. Va a ser muy bueno el partido, pero este partido va a quedar en un empate. Y a las 5 de la tarde, en el Estadio Hidalgo, el día sábado, los Tuzos del Pachuca reciben al equipo de San Luis. Los Tuzos que fueron goleados por el equipo del Atlas y el San Luis que venció 2 por 0 el equipo de Juárez en casa. Este partido también va a estar muy sabroso, va a estar muy bueno, pero los Tuzos se van a llevar la victoria. Y antes de continuar con mis siguientes predicciones, quiero invitarte a suscribirte al canal. Dale click a la campanita para que tengas los nuevos videos que vayamos subiendo. Sígueme en mis redes sociales, sigo Uniformes Deportivos Asga, aquí te lo voy a poner. Y continuamos con los siguientes partidos. Partidas en el Estadio Acron a las 7 con 5 de la tarde. Las Chivas reciben al Cruz Azul. Las Chivas que vienen de ganar 2 por 0 la fiera de visitante. Y Cruz Azul que fue aplastado por el equipo del América tranquilamente. El Cruz Azul va amarillo y le tiembla las patitas. Siempre lo he dicho. Va a estar muy bueno el partido, pero este partido yo siento que el Cruz Azul va a salir con derrota nuevamente. El equipo del Tuca no se ha encontrado bien. Y las Chivas se llevan la victoria. 9 con 10 en el Estadio Azteca. Horario estelar. El América recibe a los Pumas. Tras y un capitalino en el Estadio Azteca. Va a estar muy bueno el partido ese. El Pumas ganó 3 por 1 el equipo de Toluca. Con Turco Mohamed se ha visto mucho mejor. Y el América que viene, no hay quien lo detenga. Entonces este partido, aunque los Pumas vienen bien y bien dirigidos por el Turco Mohamed. Tienen 2 o 3 partidos con él. Pero el América se va a llevar la victoria. 2 del mediodía allá en el infierno. El Toluca recibe a Juárez. Toluca que perdió 3 por 1 allá en Ceú contra Pumas. Y por su parte Juárez también perdió 2 por 0 de visitante contra el equipo de San Luis. Sabemos que los dos vienen con derrota, pero el Toluca es muy fuerte en casa. Sabemos que es diferente de ir de visitante, estar de local. Y Toluca es uno de los mejores locales. Así que el Toluca se va a llevar esta victoria. Y para cerrar con broche de oro la jornada 16. Allá en Torreón, Coahuila. El Santos recibe al Querétaro. Santos que sorpresivamente venció al líder. Venció al Rorreado del Monterrey. Fue un resultado rompequinelas. Y Querétaro se puede decir también rompequinelas. Porque empató 0 por 0 contra Tigres. Que a diferencia de planteles, pues Tigres es mucho mejor. Pero en la cancha no se vio así. Querétaro fue mejor que Tigres. Entonces va a estar muy bueno este partido. Pero Santos se va a llevar la victoria. Bueno, ahora sí te hemos llegado al final de mis predicciones de la poderosísima Liga MX. De este lado te voy a dejar la tabla general. Con un Monterrey liderando el torneo. Como viene siendo todo el torneo. Con 34 puntos. Pero el América ya tiene 30. Y Rayados tiene dos derrotas consecutivas. Si vuelve a perder cualquiera de esos dos partidos. Si América gana los dos que le quedan. Yo creo que el líder podría ser el América. Pero todavía no pasa. Vamos partido tras partido. Todo puede pasar. El goleador del torneo sigue siendo el mexicano Henry Martin. Con 13 goles. Sigue demostrando que es muy buen delantero. La mejor ofensiva es el equipo de la América. La mejor defensiva es Rayados y el equipo de León. Los dos juntos. Y racita llegamos al final del video. Suscríbanse al canal. Denle click a la campanita para que tengan los nuevos videos que vayamos subiendo. Sígueme en mis redes sociales. Sigue Uniformes Deportivos Asga. Y bueno mi gente. Quiero anunciarles quién fue el ganador de este jersey. Que sorteé los pronósticos pasados. De la jornada 15. El ganador de esta playera es Luis Ángel Arriaga Maldonado. Carnalito. Muchas felicidades. Mándame un mensaje por Instagram o por WhatsApp. O donde tú quieras. Para que reclames tu premio. Nos pongamos de acuerdo para mandártela hasta tu casa. Racita. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.